El libertador general de San Martín, en la provincia de Jujuy, se ve convulsionado institucional y políticamente. El gobierno del intendente Guillermo Capellana, desde hace aproximadamente un mes, en 1993, es víctima de manifestaciones públicas, radiales y periodísticas, en repudio de su acto de gobierno. Por eso, frente al Palacio Municipal, se agolpó la gente, para manifestarse en contra del gobierno municipal, siendo los principales oradores, el concejal, mandato cumplido Carlos Alberto López, y el ex funcionario, procurador fiscal, doctor Jesús Armando Baigorria. Transcurrían las horas, y a la espera de una respuesta del gobierno provincial, que se hacía inminente, al igual que la prometida llegada del ministro de gobierno, cuando el doctor Eley, el pueblo del libertador general de San Martín, seguía agolpado frente al Palacio Municipal. Se daban autoridades institucionales, políticos, y el doctor Baigorria decía lo siguiente. ...porque se rompe lo que es del pueblo, pero no tengan temor cuando llegue el grupo de infantería, porque lo único que viene a hacer es a garantizar el orden y la normalidad. Raúl Samar, juráis sobre estos santos evangelios, a Dios nuestro Señor y a la Patria, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de interventor del Departamento Ejecutivo y del Consejo Deliberante de la Municipalidad del Libertador General de San Martín, para el que habéis sido designados cumpliendo y haciendo cumplir fielmente la Constitución de la Nación y la Constitución de la Provincia, sí juro. ¡Gracias!